Hola, hola amiguitos, netecitos, hola, acá otra vez con ustedes, bueno como ustedes lo han pedido, que quieren que me peine, que yo la peine, que nos peinemos, que bueno, vamos a empezar que ella me va a cepillar, no a peinar, a cepillar, ok, bueno, procuran voy a jalarme mucho que, porque si no, se va a durar el pelo, no voy a jalar así, te voy a sellar llana, así, a ver, así, aquí tenemos un cepillo, con pelo, con pelo, el cepillo de la piel está con pelo, y aquí tenemos unos luchacitos, una tonita, duerme, duerme, un clip, chiquitito, brochecito, nada, vete a ti, ok, quieres que te empiece, vete a ti, además, parecen audífonos, pero no lo voy a quitar, porque, para que me cepille, de la leche bolita, ok, fiesta, venga de agua, así, a ver, hasta más para acá, a ver cómo se va a oír, será que se oye o no se, si, y si vamos a esto para aca, oye, esta bien, Segura no se va a oír, eh. La estoy viendo de reojo. ¿Cuándo la vais a pegar al micro? ¿Cuándo la va a pegar? Yo creo que no se oye. Yo creo que sí. Yo creo que no. Te voy a agarrar una oreja. Dale, sin miedo. Es que te pienso que te voy a agarrar una oreja. Ah, está bien. Ah, mira, mi oreja aquí está. Es que está tieso por la... Tanta... No, 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 no. No, 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 no. El spray. Ya, el spray. Porque cuando recién me bañé que se me secó el pelo, me puse spray porque cuando se seca mi pelo me queda así pelado. También te vas a poner un tratamiento para que te alivien el pelo. Sí. Es que la pintura... Al poner el pelo así... Y como te echaste bastante pintura, pues también por eso te vamos a hacer unos tratamientos de aceite caliente. Sí. Sí. De pomada. Sí. De aguacate. Sí. Dicen que la mayonesa es buena para eso. No. Dicen que te pongas con mayonesa. Me gusta. Aguacate en la cabeza. Aguacate sí, pero mayonesa no. Aguacate con mayonesa. No. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Deberías hacerlo. Puedes abrir medio así. Y luego ya después... ¿Qué te habrá aquí? A la mitad. Y tú pasas para acá y me cepillas. ¿Ah, sí? Ándale. ¿El ojo qué? Se pilla el oriente. No. Se ve que no has peinado. Pues no, aquí me voy a peinar. Aguacate. Aguacate. Te pega nada más. De aquí para acá no se va a oír nada. No se va a oír. Ya. Aguacate. Ay, sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Un poco poco. No se ha que esto como te sale toño. ¿No? No me sale tu pelo. ¡Agua! ¡Agua, mira! ¡Agua! ¡Uno! ¡Ostorro, mira! ¡Oh! ¡Se seguía bien! ¡Ya no sé! ¿Aquí? Torejas A ver Ya, haz el video y ya Sí, dale, dale ¿Cuántos minutos ya va? ¿Seis? ¿Cuántos? Cinco y medio ¿Cuántas tocas de peinando a mí? Oh, mira, me está parando tantito Como que te pierdas en medio Como que no abres Las esponjas Es esponja Tienes el pelo esponjado Des esponjado El pelo Yo pienso que ya quedaste Como ves ¿Te vas a poner brochecito? ¿Te vas a poner broche? Ándale Me quedo bien Ándale, te faltó Acércate más al micrófono Yo diría Lo que te mamás es para Bueno, ya quedé No hace calor aquí adentro Ahora sigue Julieta Con este o con este Con este Vamos a ver con cuál se escucha mejor A ver, ahora yo Con la peina Ya Va a salir un chava Déjame verlo A ver cómo se escucha Sí, con el que se escuche mejor Espérame si con los dos No sé, vamos a ganar Porque yo tengo el pelo de broche ¿No? Con este Se me hace que Se me hace que Se me hace que Con este Queda mejor ¿Qué? Vamos a poner la mano No, tienes que poner la mano así Sí, para que no me jales ¿Sabes cuánto que tengo Mi cara bien quemada? Porque esta semana sale Y me asolí Fomos a San Diego Y entramos en un barco Pero Estaba el solezón Pero como estábamos en el mar Íbamos rápido en el barco Nos estaba Nos estaba dando aire Y luego nos estábamos mojando Porque el agua pues esplaseaba Entonces Dijimos que es suave Pero no nos hicimos cuenta Que estuvimos en el sol Como tres horas Entonces cuando llegué Mi esposa y yo Llegamos bien quemados Ay Bueno Antes tengo que verán Mira mi nariz Y mi Mi frantesón Está quemada Y no, no les enseñé mis hombros Como quedaron quemados Porque Miren Les voy a enseñar Todo está rojo Bueno Sí Una pequeña Evita Cuando me las cepillan Y les pongan ¿Por qué no me las pongan? ¿Por qué no me las pongan? ¿Por qué no me las pongan? ¿Por qué no me la egg? ¡ponca! Y ... Choc Choc un poco así de adentro así de adentro dale un momento así está bien tiene su pelo muy chino para que se satura el pepillo y también tiene mucho pelo venga dice que no pero si tiene mucho pelo a ver y 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 a ver Ah, dale. Esa es la más... Que me queda más alto de ella. Lo va a hacer así. Ay, ay, ay. Esa queda más alto de ella. 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 Nunca lo peinaba así. Este no estaba jugando el pacho. Tiene que ser así. Ay. Creo que ya la vas a poner la donut. Toma. Mi nariz me chingla. Quién sabe cómo te quedes. Me gustó. Así aguadito. Sí. Ahí está. Quedó aquí de más arribita, ¿no? Ve. Más arriba. Me gustó. Me gustó. ¿Qué tal? Ya se me peinó así porque siento que me veo más gorda. Más choncha. Pero también te puede quedar más arriba. Más como aquí. Pues es que me lo hubieras puesto más arriba. Así ya no se va a poder subir tanto. Ah, sí. A ver, ya, ya, ya. Te arreglo. Te arreglo. Y luego vamos a cepillar otra vez. Entonces vamos a poner aquí arriba. A ver, aquí. Vamos. Hace rato hicimos un video. Les digo que nosotros hicimos un video de abriendo la caja de un, este, freidor de aire. Que acá acabamos de comprar para que chequen el video a nuestro nuevo canal. Hicimos unas papas fritas ahí para que vean cómo nos quedaron. Oh, miren. Acá se ve bonito. Parece que como de los ochentas, ¿ah? Sí. Se peinaban en los ochentas. Volte a este lado. Más fantástico. Me ve bien. Pero de este lado ya no. Se ve bien. Tampoco. Pero así va el peinado. Me gustó. Sí voy a quedar. Venga. Se ve bonito. Sí. Bueno, ya nos pasamos el tiempo. Llevamos 16. Ok. Ya nos vamos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos peinas. O no te puse a tirar aquí nada. Ah, no le haces así también. Bueno. Está bien. Nos vemos. Eso fue todo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.